¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay de Shadow of the Colossus. Estoy muy contento porque le gustó, creo que le gustó lo que es el primer capítulo. Disculpen si me demoré un poco en subirlo, pero bueno, si tiene bastante like voy a grabar ahora otro continuo. Y si realmente tiene mucho like este segundo episodio, voy a subir más de esto de Shadow of the Colossus para ustedes. A la cual también debo decir que soy fanático de esta wea y como les dije en el video anterior, lo jugué. Es uno de los juegos que más me marcó en la consola de Playstation 2. Así que antes de decir que quiero que se suscriban a mi página de Facebook, que le den me gusta. Así que siempre voy a promocionar esta página para que se metan ahí. Y a los que están ya metidos en esa página saben que la página es la raja. Así que nada, continuamos. Ok. Wow. Vamos entonces por el segundo coloso. Me dijeron por ahí los suscriptores que, bueno, me dieron algunos datos de cómo aumentar la vida. What the fuck? Ay, ay, eso es para mejorar la salud. ¡Katy! Ok. Harold. Vamos para acá. Vamos a irnos al caballo, a ver dónde tenemos que ir. Vamos a irnos al caballo, a ver dónde tenemos que irnos al caballo, a ver dónde puedo mejorar la resistencia del mono. Vamos a irnos al caballo, a ver dónde tenemos que irnos al caballo. Vamos a irnos al caballo, a ver dónde tenemos que irnos al caballo. Por acá. Pero, voy a ver si me hago el tiempo para poder jugar, para poder buscar esas partes. Los paisajes son Pero muy hermosos Me imagino Una secuela De este juego Sería la raja Lo que me llamó muy la atención Que uno va directo a Big Boss No hay que hacer Wow Bueno, esa secuencia te indica que realmente El hueveo es ahí Lo que les decía Yo me acuerdo que esa que yo jugué hace tiempo Lo que me llamó la atención Es que uno iba directo a Big Boss Estaba acostumbrado a jugar que si yo Con Zelda, meterse a los calabozos Y resolver puzzles para poder llegar a Big Boss Hacerse con una llave gigante Y recién ahí Matar al jefe Pero este juego no Es netamente puro culoso No hay puzzles O sea, quizá hay unos puzzles El puzzle que más podría hacer Es saber dónde están Pero por eso tienes tu espada Fuera de eso Es lo que más me llamó la atención Y también la jugabilidad Y enfrentarse a eso Tremenda jugada de bestia Y el paisaje también El mundo abierto Que te ofrece este juego Es muy interesante Vamos Ya me acordé ya Chan, chan, chan Un cuadrúpedo Oh, llega a vibrar mi balanca Me voy a poner la verga Ok, árbol Tú, no creo que ayuden mucho Vamos Ahora la idea es cómo me subo a esa bestia Ok, veo algo de sufriente de ajo al pata Vamos Vamos Puta, güeyón Tiene que apuntar para adelante, güeyón Vamos Ahí Bien Bien Listo Lo agarré Vamos Aguanta, 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 aguanta ¿Por qué no se mueve, güeyón? Vamos Petizo, vamos Vamos Vamos, súbete Eso, ya Descansa Eh, afímate Eh, afímate Vamos Por acá Eh Oh Por acá, por acá, por acá Oh, cómo se azota el güeyón Deja, güeyón Uh Vamos, güeyón Pesca, ya Vamos Vamos Que lo hacemos Que lo hacemos Sigue, 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 sigue Te desquea la mitad Oh, shit Vamos Oh, lo lograste, güeyón Oh, lo logré, güeyón Debería estar aquí en la cabeza Hey Ahí está la espada, ya Ahí está, ahí está Vamos, sufre ahora Vamos Uh Uh Oh Oh Vamos, vamos, vamos Go, go, go Música épica Vamos, firma Azota Eso, man ¿Cómo le sale Chaya de ahí? No sé Sangre negra Petróleo Vamos Vamos De aquí a poco Eso Vamos Bueno, le quitamos la mitad Bueno, desapareció el oro Generalmente siempre tienen dos puntos débiles Pero lo que me acuerda ¡Aaah! Yo me acuerdo dónde está el otro Oh, ahí está Su trasero Vamos a meter el espada en el ano Güeyón Y al lado Vamos Vamos Ya cagó Ya La última Adiós Qué No No Se puede que no 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 guardar por supuesto me acuerdo que uno tenía la memory card ¿se acuerdan? ¿dónde está mi memory card? ¿cuántas partidas no? se me perdieron porque se me perdió el memory card ¿qué tiempo no? guardar correctamente bueno esas sombras parecieran ser las de los dos 0 y van 2 todo sea para salvar a mi amada aunque está ahí en el altar está muerto entonces el gigante se alza entre los cielos la furia del gigante durmiente resquebraja la tierra la media vista ¿no? bien damos listelo con este todo siempre es por una mujer wean siempre es por un weype toda la wea troya cayó por una mujer wean ¿o no? todos se pelean por una mujer la verga ya amigos espero que les haya gustado vamos a hacer un capítulo por coloso lo cual encuentro bien ya así que si es que te gustó ya deja tu like, tu comentario para más y como siempre te digo sígueme en facebook ya que te dejo abajo en la descripción comparte este video en favorito porque si lo dejo en favorito es muy probable que aparezca en la búsqueda cuando alguien ponga en google shadow of colos va en youtube shadow of coloso puede que aparezca mi video ya entre más favoritos mejor chance de salir como la primera como la primera preferencia así que nada un saludo nos vemos cuídense chau